hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio hoy les traigo cómo podemos usar estos pantalones anchos sin verse más gruesas o más gordas los pantalones anchos vienen con muchas formas y colores pero el truco es saber cómo y con qué lo van a combinar para que al final no termines ganando más kilos de los que tú ya no quieres así de que espero que vean el vídeo hasta el final y puedas empaparte de un poquito de lo que yo les estoy compartiendo para que podamos usar estos pantalones hermosos los pantalones anchos vienen en muchas formas y colores pero el truco es saber con qué vamos a combinar esta prenda tan bonita los hay rectos los hay palazos acampanados y así que presten atención al vídeo ya que trae diversos pantalones bonitos la verdad y estampados y algunos lisos que los puedes utilizar para diferentes ocasiones espero que te gusten si vas a llevar un pantalón con pinzas pantalón para la oficina o lo que o para otra actividad que no sea del estilo bohemio procura siempre llevar la blusa playera falda o una faja por dentro para que el pantalón te quede bonito la verdad es muy bonito estos pantalones existen distintos tipos de blusas cortas cortas que ya vienen para usar con estos pantalones para jugar con esta geometría como el de la imagen que están viendo pero si tu abdomen no es del todo plano o tienes una un poco de incomodidad puede llevar o llenar el pantalón a la cintura te lo puedes subir verdad y una blusa corta con volumen así se te verá genial así o las mangas que sean sueltas así de que hermosas fuera de complejos utilicemos estos pantalones hermosos la verdad están muy pero muy bonitos y también otra forma de que ustedes lo pueden utilizar es usando una chamarra le da un look más casual a tu pantalón de vestir y siempre ancho si no tienes una chaqueta de piel o una chaqueta normal cualquiera puede funcionar mientras el corte no pase de lo largo de tu cadera así de que hermosa yo espero que a ustedes les encante este vídeo la verdad está genial con estos pantalones bonitos y flojos utilicemos estos pantalones bonitos ya sea este como palazo o como pantalón amplio con su chaleza